A dos semanas de salir a votar, el panorama del país no más no cambia, más viene peor. La clase política se porta las manos para disputarse poder y presupuesto, van y vienen multas millonarias de recursos públicos, por supuesto, pero los políticos y los partidos no cambian. Los comicios del 7 de junio serán los más militarizados, desvirtuados y deslegitimizados de los que se tenga en memoria. La descomposición social es cosa de todos los días y uno se pregunta que si un partido político puede violar todas las leyes, como es el Partido Verde Ecologista de México, ¿por qué un ciudadano común y corriente no lo va a hacer? Esa fue la enseñanza que nos dejaron las campañas, la impunidad y la complacencia, hicimos una autoridad electoral racista. Miles y millones de pesos se gastan en elecciones en un país que no más por la vía democrática no cambia. En dos semanas las urnas están abiertas y en tres años seguramente veremos a una clase política con el mismo discurso de siempre. Votar o no votar es lo de menos. México es el único país que empodera la impunidad votando o no votando. Haz falta una exigencia firme como salir a votar y tachar en la boleta ni un peso más a esta farsa. Y que antes de las elecciones de 2018 la ciudadanía tenga claro que la democracia es un asunto nuestro y no de cínicos.